El rival de siempre, al que siempre hay esa rivalidad contra la Olimpia, pero ese es otro tema que quiero mostrar. No necesitábamos muchachos, no empecemos con el tema ese de que no, vamos a rentarle a patadas, no. Nosotros tenemos calidad y tenemos condiciones para ganarle políticamente a este equipo. Yo pienso ahora, no sé ustedes qué pensarán. Si nosotros estamos en el campo de no, vamos a rentarle a patadas, vamos a rentarle. Quiere decir que nosotros ya estamos predispuestos y estamos inconscientemente diciendo que ellos son mejores y que solamente le vamos a atajar a base de patadas y de jugarnos. Ese es el famoso recurso y yo pienso ahora que tenemos condiciones para ganarle políticamente, para pasarle por el siglo. Tenemos muy buen cambio y en eso podemos sacarle la taca de cambiar, porque en eso se puede sacar. ¡No hay no! ¡Eeeeh! ¡No hay no! ¡Eeeeh! ¡No hay no! ¡No hay no! ¡Yo vengo de éxito! ¡Eeeeh! ¡No hay no! 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 Decido a dónde vas, no importa qué dirás Sos lo más grande que hay Y el amor que siento yo por vos No lo puedo parar, no puedo controlar Decido a dónde vas, no importa qué dirás Sos lo más grande que hay Vamos ciclón, vamos a ganar Te vengo a ver una vez más Te vengo a ver una vez más